director financiero de cuántos son nuestros ingresos propios, pero si comparamos con otros municipios de verdad que está demasiado bajo y decía Jorge que es de resultados del año 2012, el año 2013 consideramos nosotros que en la gestión financiera de verdad que hay un ingreso impresionante, hemos buscado ahí los mecanismos, principalmente en la venta por ejemplo de los lotes en el cementerio, eso generó un impacto demasiado fuerte a nivel municipal, esperamos el resultado en este tema de gestión financiera mejorar tremendamente, recordemos que es nuestro primer año de gobierno, pero ya colocarnos en el puesto número 20 para nosotros es de suma satisfacción, más no decir bueno ahí estamos bien y mantengamos no, es de ir mejorando, luego el otro tema es tal como ustedes lo decían, Patsum no está endeudado, no hemos hecho ningún tipo de préstamo, proyectos, yo decía en las comunidades, proyecto iniciado, proyecto terminado y también ya su liquidación, gracias a Dios en ese sentido hemos cumplido, con lo que es el personal administrativo o todos los trabajadores de la región, a excepción de una deuda, pero eso no nos corresponde a nosotros directamente que nosotros lo hayamos gestionado, sino que es puramente con el ICCS, que quedó una deuda de parte de los gobiernos anteriores, verdad, y entonces llegamos a un convenio de estar pagando alrededor de 35 mil mensuales, no nos corresponde, no es una deuda adquirida por nosotros, entonces aclaro esto, luego viene el tema de la aplicación a través del UCI, es increíble ustedes, que a veces se hacen negocios, verdad, de ventas de terrenos, de, una cuenta de terreno ahorita mínimo, cuánto podría valer, si hablamos tal vez de los más bajos, 10 mil, cuando vienen a pagar, por ejemplo, 10 mil, tal vez en barranco, verdad, porque por aquí en la entrada estaban diciendo que está en 250 mil quetzales una cuerda, y saben que es lo que hace un abogado cuando viene aquí a la tesorería, quiere pagar 10 quetzales, 40 quetzales, del UCI